¿Qué podemos pensar de la candidata a senadora Lucía Corpazzi que acaban de clausurar el Consejo de la Magistratura aquí en Catamarca? ¿Qué va a ir a hacer en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación? ¿Quiere también clausurar el Consejo de la Magistratura para elegir los jueces a dedo? No lo vamos a dejar, no vamos a dejar que eso que están haciendo acá, que el país entero tiene que saber, el país entero tiene que saber que Catamarca cerraron el Consejo de la Magistratura y lo tiene que saber porque por ahí empieza la impunidad, la elección de los jueces por un solo partido. ¿Y por qué pedimos cinco senadores y Catamarca tiene que aportar esos dos senadores? ¿Por qué los pedimos? Porque hoy en este Senado, que desde 1983 un solo partido maneja el Senado, uno solo, nosotros podemos hacer el quiebre histórico y lograr que en esta elección Cristina Fernández de Kirchner no tenga más el cuón y no puedan elegir más jueces solos. Los jueces de la impunidad, los mismos jueces que hoy sacaron de su tribunal oral para intentar que tuviese sentencias a su medida. Y ellos nos dicen que quieren hacer una campaña del sí, del sí todo para ellos. Acá había en esta provincia una ley que decía que cada uno de los municipios iba a tener una coparticipación por la minería. Se quedaron con la caja. El gobernador, devolvé la caja, gobernador. Devolvéla. Devolvé porque esa plata no es del gobernador. Esa plata es de los municipios, de la gente que vive en cada pueblo de Catamarca. Y Lucía Corpazzi, que está en la Comisión de Minería, no dijo nada. No dijo nada que ese modelo de coparticipación es el que necesitamos. Se apropiaron de la caja. ¿Y qué se le ocurrió primero? Comprar un avión. Comprar un avión de 9 millones de dólares. Comprar un avión. Y a los pueblos que están sufriendo, los pueblos de toda Catamarca, la dejaron sin la plata. Entonces, devuelvan esa plata. Devuelvan esa plata a los pueblos. Sean nosotros, somos los únicos que vamos a garantizar esa institucionalidad. Y por eso les digo a todos los catamarqueños que entendamos que estos gobiernos que se creen dueños de todo, dueños del Poder Judicial, dueños del Poder Legislativo, dueños del Poder Ejecutivo, dueños de la plata de los catamarqueños, que usan los impuestos como quieren, que se llevan las cajas. Es lo que hay que terminar. Esta Argentina del feudalismo es la que hay que terminar. Y la vamos a terminar con Flavio, con Silvina, con Francisco, con Patricia en el Congreso Nacional. Y también con nuestros legisladores locales.